Bien público Vamos a ver lo que se plantea desde España Y que plantean allí que no se pare de bailar, a ver Esta Navidad para la campaña de ING Direct y UNICEF A favor de la escolarización infantil Decidimos hacer una canción Reunimos a un grupo de músicos y DJs de la escena electrónica De Londres, Madrid y Barcelona Y les pedimos un tema que nos hiciera bailar como locos Lo subimos a todas las plataformas musicales Editamos un EP con 5 remezclas Y creamos una edición en vinilo para introducirla en el circuito nacional de DJs Pero el centro de toda la acción era un videoclip Que colocamos en redes sociales y medios especializados Y que nos ayudó a difundir nuestro mensaje Además hicimos una web en la que te podías descargar la canción Pagando lo que quisieras por ella Y todo el dinero recaudado Lo destinamos a UNICEF Gracias a la gente que se descargó nuestra canción Y que vio el videoclip Miles de niños en el mundo Ya no pueden parar de bailar No Paren de Bailar es una campaña que se enmarca Dentro de un programa de UNICEF Que se desarrolla conjuntamente a nivel mundial desde 2005 Con el objetivo de trabajar por el derecho a la educación de niños En países como Zambia, Etiopía, Nepal e India La canción se podía descargar en las principales plataformas de música online Con un aporte libre por ella Creada por la agencia Ogilvy One La canción también estaba disponible para su compra En un disco de vinilo que incluía varias mezclas de la canción El video fue dirigido por el realizador británico Ian Robertson Bueno, que haya un sentimiento positivo a partir de un problema Digo, esta cosa de la música, la canción, lo colaborativo Los chicos bailando, no los chicos sufriendo Me parece que es un acierto No sé si compartís Pero claro, porque uno hasta le da ganas de ponerse a bailar Y claro que es un acierto Y nuevamente, de alguna manera Se conjuga con la afectividad Con la emoción Quien no, al ver esto De alguna manera Sonríe y de alguna manera quiere seguir bailando Y ve la felicidad en el baile de este pibe Pero guarda Porque, digamos La publicidad Muestra pero no explica Y en ese sentido podemos decir que Si rebobinamos Más allá de seguir bailando A veces parece más Un producto de marketing O una mercancía El hecho de disfrutar y vivir así Que la propia vida real Porque, rebobinemos Y en todo caso también planteemos Que bailar como ese pibe Es el objetivo Ser feliz Y que la escuela sea Un lugar En el que muchos pibes Se puedan subir a ciertos mundos A los que no pueden acceder Por cuenta propia O de su familia Pero no nos olvidemos Que si rebobinamos Podemos mejorar el transporte público La vivienda En la que nos muestra la mamá de ese chico Fundamentalmente También ver los caminos No romantizar Porque mientras promueven Digamos, ¿no? Lo que se va ganando en euros Por este audiovisual Que circula También podemos pensar Qué pasa con La inversión pública En educación Vamos a ver lo que se hizo En India En este 2023 Sobre este tema Sobre este tema ¿Verdad? 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 No. Solar Eclipse. No, solar eclipse. ¿Quién te dirá que esta tierra, como se hace? ¿Suban? De la luz. De la luz. ¿De la luz? ¿Cono? Synthesis. ¿Bendía? ¿Por qué estás segura? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde, Bendía? Señor, me parece que esa pregunta es la pregunta. Si me parece que no lo habéis visto, ¿cómo se preguntará? Gracias por ver el video 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 Porque siempre es una minoría De la población La que puede comprar Con su billetera En el mercado Y esto me parece Que hay que poder decirlo